Chupar faros. Este mexicanismo es utilizado como sinónimo de muerte. ¿Pero sabes a qué se debe esto? Quédate para descubrirlo. Remontándonos a su origen, resulta impreciso establecer la época en la que surgió. Algunos indican que fue durante la Revolución Mexicana, otros sugieren que fue durante la Guerra Cristera. Lo cierto es que durante ambos periodos los fusilamientos eran muy comunes. Antes que los prisioneros sufrieran la pena capital frente al piquete de fusilamiento, se les otorgaba la gracia de darle una última calada a un cigarro. Esto se convertía en su último acto. Por lo regular se les debe una marca en específico, que tenía un bajo costo y era muy popular entre la clase humilde. Esa marca se llama Faros. Anteriormente estos cigarros eran envueltos en papel arroz. Los faros son oriundos de Irapuato, ciudad del estado de Guanajuato. Son una de las marcas mexicanas más antiguas. Existieron dos hombres que se salvaron de chupar faros. El coronel Aureliano Buendía y Artemio Cruz en sus respectivas novelas. El coronel Aureliano Buendía y Artemio Cruz en sus respectivas novelas.